En el marco de la celebración del Día Internacional del Arte, la Asociación de Artistas Plásticos de la Reina, inspirados en el momento en que vivimos, recreando una mascarilla como elemento icónico, presenta su primera exposición virtual, Cuidarte, en el que se refleja la sensibilidad e inquietud en una diversidad de creaciones y materiales que dan cuenta de ello en esta muestra, a la que están, cordialmente identificados, para de esta forma ser parte de esta iniciativa que se gestó con mucho esfuerzo y cariño. La Asociación de Artistas Plásticos de la Reina 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 No, no, no 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 No, no, no